Las aventuras de Monty Monty Poop presenta Pasarela de Poops 2022 Y ahora si queremos agradecer a nuestros patrocinadores Muchas gracias por ser parte de este evento Y claro que si vamos a hacer mención de ellos es la maquina AR Juan el coyote de la sierra y por supuesto la camita de todos los Poop Poopy Fashion Un aplauso para nuestros patrocinadores Y ahora si vamos a empezar con la eliminatoria ¡Vámonos! 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 Y ahora si vamos a hacer mención de ellos es la maquina AR comentario que nosotros vamos a poner ahí abajo en su registro su nombre y su número de registro ok deben de darle like y tus amigos y familiares deben de darle like al comentario que nosotros vamos a poner por favor y suerte acuérdense que de estos 10 van a avanzar 5 a la siguiente eliminatoria muchas gracias